Don Alberto, nuestro invitado hoy desde Chile. Estuviste ahí viviendo incluso hace algunos años ya. Sí, ah, qué comida. Ay, iba a decir algo un poco más espiritual. Pero pienso en los locos con salsita verde, los mariscos tan ricos, las empanadas de pino. Qué comida tan rica, qué comida tan... Y el pueblo, el pueblo increíblemente amoroso. Pastor Manuel, Alfredo González está con nosotros desde Chile. Bienvenido, Pastor. Salud, ¿cómo estás? Bienvenido, Pastor. Doctor, qué alegría verlo. Para mí una bendición, un honor que ustedes me dan de estar con ustedes. Me dio hambre después de esas características. No se trajo nada por ahí, ¿no? De lo que mencionó Don Alberto. Oye, si pudiésemos entrar a todas esas cosas, lo haríamos. No, feliz de estar con ustedes. Gracias. Qué bueno, Pastor. Cuando mencioné locos, quizás alguien no me entendió, pero es el nombre de un molusco, ¿verdad? Me lo imaginé. Sí, sí. Y se da solo ahí, creo que ahí y en otra parte del mundo, no sé. Y es riquísimo, es algo exquisito. Habrá que probarlos entonces, hasta Chile. Pues qué bueno, Pastor Manuel, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias a Dios, bien, bien, doblemente bendecido. Primero por Dios y luego por permitirme estar entre ustedes. A la audiencia les saludamos. Y bien, estamos acá dentro de algunas semanas. Tres, cuatro semanas, por lo general, es el tránsito que tenemos en octubre. Y llevando la palabra, edificando la iglesia, sumando, por cierto, a lo que cada pastor está llevando a cabo dentro de sus congregaciones. Qué bueno. Es el llamamiento que tenemos. Y estás visitando, estás teniendo reuniones con diferentes pastores, a los cuales estás influenciando. Y estaba escuchando un tema de vacíos espirituales. ¿Qué le parece si analizamos estos vacíos espirituales que el cristiano puede tener? Se permite, pero hay consecuencias y pasafacturas todo esto. ¿Cómo podemos entrarle a este tema de vacíos espirituales? Oh, qué bueno, qué buen tema. Bueno, hay que partir de la base de que la iglesia del Señor es un templo, un templo celestial que está compuesto como una ciudad. La Nueva Jerusalén espiritual es una ciudad compuesta de muchas viviendas y cada una de esas viviendas somos nosotros, moradas. Y cuando Dios no logra llenar esa ciudad de su luz, ocurren vacíos que en la vida práctica de las personas se capitalizan en malas determinaciones. Y las malas determinaciones llevan a tomar, llevan consecuencias, por supuesto. Estamos hablando de gente de iglesia y gente que no es de iglesia. Y si Dios no logra llenar esos vacíos, alguien los va a llenar. De hecho, vivimos en una sociedad, en un mundo, donde en sus campañas, en las campañas, pasan muchas, pero miles y miles y miles de personas que su única razón por qué pasan es porque quieren llenar un vacío. Nosotros sí tenemos la respuesta y sabemos cuál es el vacío que necesitan ser llenado, que solamente Dios lo puede llenar. El alcohólico quiere llenar su vacío con el alcohol. Lo mismo el drogadicto. Lo mismo la persona que tiene promiscuidad sexual. Y así sucesivamente. Solo que nosotros comprendemos que los vacíos los llena el Señor. El problema es cuando nosotros vemos gente de iglesia que no ha logrado comprender o entender que el Señor lo es todo para nuestras vidas y que no hay área en nuestras vidas que Dios no logre llenarla. Alguien queda viudo, Dios puede llenar esa área. Alguien pierde un hijo, lamentable, por supuesto, Dios es capaz de llenar ese vacío. Lamentablemente alguien se divorcia y que aquí te termino este punto. Si en ese lapso de tiempo, en ese trance, en ese luto, Dios no logra suplir, llenar ese vacío, alguien lo va a llenar. Y tenemos en la Biblia muchos casos, pero en la Biblia y a nivel personal, en nuestras congregaciones, gente que en esta última etapa ha llenado de esos vacíos o ha ido a lugares equívocos y las consecuencias han sido letales. Cuando dices Dios no logra, ¿depende de Dios? ¿No le alcanzó la fuerza? ¿De qué depende si se logra o no se logra? Llenar ese vacío, llenar de luz. Mencionaste varias veces, Dios logra, Dios no logra. ¿Depende de nosotros? ¿Depende totalmente de Dios? ¿En qué te refieres eso? Hay algo que Dios ya hizo y Pablo lo dice, que en Cristo nosotros estamos completos. La tarea nuestra en el día a día es, en el proceso, en el sacrificio, como hemos hablado del día a día, ir comprendiendo, entendiendo de que aquella mente que un día estuvo entenebrecida, los ojos del entendimiento son abiertos, e ir viendo que Dios ya a nosotros nos ha dado todas aquellas cosas que necesitamos. El apóstol Pablo, cuando habla con Timoteo, acuérdate que Timoteo estaba viviendo un momento de debilidad, seguramente, joven, y Pablo le dice, echa mano a la vida eterna que está dentro de ti. Es decir, hay algo dentro nuestro que no está fuera. Hay algo dentro nuestro que no está fuera. No tengo que ir a buscarlo fuera, que lo tengo dentro de mí, que Dios ya lo entregó, pero necesito luz. ¿Cuál es el tema? Mira, Isaías dice que toda la tierra está llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Está. Toda la tierra está llena. Pero Abacus dice, toda la tierra estará llena del conocimiento, no de la gloria, porque ya está la gloria de Dios. Ya este mundo está lleno de la gloria de Dios. Pero, ¿qué necesitamos? Tener el conocimiento de que la gloria, y esa es la labor de la iglesia, esa es nuestra labor, expresar a la gente que ya Dios lo que tuvo que hacer lo hizo, lo hizo, porque la obra es completa. Pero ahora necesita la gente ello, articular, correcto, con sus buenas decisiones, con la guianza que nosotros estamos para ayudarle, que Dios puede suplir todas sus necesidades. Y llenar sus vacíos. Y llenar sus vacíos. Como evangelista, Alberto, esto lo ves también muy común, los vacíos del ser humano, las necesidades. Bueno, Pastor José Luis, hay una insatisfacción en el ser humano. Algo extraño, ¿verdad, Manuel? Como que con nada se sacia, con nada. Incluso algunos en la iglesia, corriendo detrás de una, de otra cosa, y realmente cuando uno se reúne con Jesús, cuando uno encuentra a Jesús y se convierte Jesús en el todo de la vida, ya todo vacío se llena. Es decir, no es que me falte entusiasmo, no, a mí me sobra el entusiasmo por correr, por hacer, por lograr muchas metas, pero los vacíos ya se llenaron y eso produce una paz tremenda. Hay gente que nunca encuentra paz, no tienen paz. No tienen paz con Dios, no tienen paz consigo mismos, no tienen paz con la esposa, con el marido, con los hijos, con los que le rodean. Hay una insatisfacción, algo extraño. Pero si el encuentro con Cristo es real, se llena totalmente cada vacío. Hay una paz. Suceda lo que suceda, ese ser humano está inamovible. Es decir, caerán reinos, crecerá la inflación, se opondrán gobernantes a principios de la fe. Pase lo que pase, cuando uno está lleno de Cristo, hay una profunda paz. El apóstol Pablo dice, yo en todo he sido enseñado y he aprendido, cualquiera sea mi situación. Y luego aclara, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Y podemos hablar de abundancia extrema y podemos hablar también de escasez extrema en toda área de nuestra vida. Me tocó vivir una experiencia ahora última. Una de nuestras líderes asistentes en nuestra iglesia, ella quedó embarazada. Todos felices en la iglesia. Quiero darte a entender, a quienes nos escuchan, que la previa de toda mujer que va a ser mamá es hacerse la ecografía, mandar los videos, etc. Todo eso lo vivimos nosotros. Cuando tiene seis meses, la mandan a buscar. Y los doctores le dicen que hay complicaciones en el embarazo. Complicaciones severas. Pareciese que el mundo se les vino abajo a este matrimonio de nuestra iglesia. Pero siempre, como usted usa la palabra, siempre con interés. Al mes siguiente, séptimo mes, el médico dice, ¿sabes? Esto no tiene vuelta, le dice. Y lo tuyo vamos a tener que abortar. No te puedo obligar, pero debo decirte lo siguiente. Y ya no es el tema del bebé que viene casi muerto, va a durar cinco minutos, siete minutos. sino que tú tienes complicaciones en tu útero. Y yo me doy la obligación, pero tienes que tú firmar de abortar. Y él luego le dice lo siguiente. Le dice, mira, yo sé que tú eres una mujer de fe. Y yo puedo hacer que esto no sea un aborto. Yo puedo hacer que esto sea un parto. Y hacemos toda una preparación para un parto. Eso no cambia. El fin. Que el bebé va a nacer casi cinco minutos, porque lo que le va a mantener vivo es estar conectado a ti. O sea, estábamos todos en oración, siempre pidiendo la soberanía del Señor. Y llegó el día. Le permitieron que entre el esposo. Le permitieron que ponga música cristiana. Le permitieron que una de nuestras pastoras pudiese entrar. Nace el bebé. Cinco minutos, siete minutos duró. Esos siete minutos con música cristiana nace, se lo pone a la mamita, el papá lo levanta, se lo pasa a nuestra pastora y la pastora lo presenta al Señor. Siete minutos más tarde falleció. Eso marca la diferencia entre llenar un vacío o que el vacío no lo llene el Señor. Tres días después yo me veía José Luis Pastor y la audiencia viendo el papá cargando el cajoncito, caminando, la caminata más larga que tú puedes transitar, sepultando al bebé. Ella ya tres días estaba estaba caminando muy poco, al final me abrazan y me dicen Pastor, estamos bien. Y usan esta palabra, en Cristo estamos completos. Eso es llenar los vacíos. Me explico, alguien que no tiene al Señor seguramente no está viendo, eso significa cuando Dios llena tu vacío. Una mujer viuda, Dios llena tu vacío. Perdiste un hijo, es una experiencia y es un acto, un hecho irrecuperable que se estabilice las emociones, los sentimientos, cuesta mucho, pero Dios siempre está presente. Dios nunca está ausente. Una mujer le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí mi hermano no hubiese muerto. Y es como que Jesús diga, yo no necesito estar allí, yo siempre estoy allí. y Dios siempre está allí. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios presente, Él siempre está presente. No tengo que sentirlo. Job, perdón, Jacob, Jacob peleó con Dios y Dios le dejó una cicatriz que era la cojera. Catorce años después, Jacob vuelve al lugar donde peleó con Dios y Dios le da luz. Y Jacob dijo lo siguiente, Jehová estuvo aquí y yo no lo sabía. Y yo digo, Dios, no tengo que saberlo. Dios ha estado en todos los lugares que yo no lo sabía. En tu niñez, en tu adolescencia, cuando llorabas, cuando su matrimonio se quebró, cuando hubo la pérdida de un familiar, en los momentos más difíciles de tu vida, Dios estuvo allí. No te preguntó, no lo sabías, pero hoy día, cuando la luz del conocimiento, porque no es que la gloria del Señor no esté, está. Es que en la medida que el conocimiento vaya avanzando, vamos teniendo luz de todos los momentos, de la secuencia en nuestra vida que Dios ha estado presente. Amén. Poderoso. Blas Pascal dijo, en el ser interior de cada persona, hay un vacío esculpido con la forma de Dios que ninguna cosa puede llenar salvo Jesucristo, su Hijo. Así que anímese a permitir que Jesús irrumpa y permanezca y viva en cada detalle de su vida, porque Dios siempre está allí y cada vacío con Jesús será lleno para siempre. Hola, quería contarte algo, ¿sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.